gente en este vídeo vamos a ver cómo el barça le ha comunicado a uno de sus jugadores que si no se va le puede despedir por otra parte otro de los jugadores del barça le ha dado un ultimátum al club o renueva o se va vamos a ver por otro lado qué responsabilidades le puede pedir la porta a bartomeu y el liderato de memphis de pay dentro del equipo en este inicio de temporada vamos a ello hola de nuevo gente cómo estáis bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal vamos a analizar la última hora del fútbol club barcelona alta tensión en el club el día de hoy vamos a analizarlo con detenimiento por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo a que nos dejes un buen like ya que le deis a la campanita de notificaciones vamos sin más dilación analizar la primera noticia y en concreto la amenaza del barça a samuel untiti la paciencia del barça con el francés pende de un hilo el club azulgrana está muy molesto con la actitud del central francés por lo que se ha dado una semana de plazo antes de pasar a la acción la información sobre la posible consideración del barça en rescindir el contrato del jugador ya había sido presentada y sigue sobre la mesa así pues si untiti no acepta en los próximos días alguna de las propuestas que se le han ofrecido desde la liga francesa el club catalán tomará la decisión de despedirle tal y como ya hizo con mateus fernández una medida contundente ante una inacción por parte del jugador que se entiende como una falta hacia la entidad desde can barça la molestia con la actitud del francés ha ido en aumento untiti pidió una última oportunidad en pretemporada y tanto el club como el staff técnico aceptaron el pacto si luego de ésta seguía sin convencer samuel aceptaría irse kuman le concedió incluso minutos en los primeros amistosos tras ellos al galo se le comunicó que la decisión seguía siendo la misma encontrarle una salida sin embargo el ex futbolista del olimpique de lyon no ha respetado su parte del acuerdo y sigue resistiéndose a abandonar el club azulgrana ante dicho escenario y una vez ha comprobado que el central no cumple su palabra el barça ha perdido casi toda la esperanza de hallar una solución de mutuo acuerdo para que el futbolista pueda marcharse tranquilamente por tanto el club azulgrana está decidido a pasar a la acción en caso de que el defensa no acepte en los próximos días alguna de las ofertas que tiene sobre la mesa en la entidad tienen claro que un tití debe salir sí o sí por lo que si hace falta recurrirán al despido unilateral este no era su plan inicial pero en las oficinas de aristides mayor entienden que no les queda otra por última vez las cartas están sobre la mesa y sólo hay un movimiento ganador si en esta semana el defensa galo decide no hacer ninguna jugada el barça lo despedirá aún sabiendo que ello podría suponer el inicio de un litigio con el jugador que difícilmente se quedaría de brazos cruzados será entonces un juez el que dicte sentencia por tanto se acabó la paciencia con un tití en el barcelona vamos ahora a hablar de martin bradway y es que este último le ha dado un ultimátum al barcelona el danés se ha convertido en una de las primeras notas positivas del fútbol club barcelona en este arranque de temporada anotando el jugador danés un doblete en el debut liguero ante la real sociedad con el que el futbolista nórdico ha querido reivindicarse después de numerosos rumores acerca de su posible salida del camp nou algo que podría seguir ocurriendo en función de los acontecimientos de los últimos 15 días de mercado y es que según desvela mundo deportivo bradway ha decidido poner sobre la mesa del barcelona un ultimátum por el cual pedirá la carta de libertad para salir a coste cero del camp nou en caso de que no acepte una renovación de contrato con mejora salarial incluida algo que choca si tenemos en cuenta la crisis económica que atraviesa al club azulgrana así como la intención de hacer caja con su traspaso aprovechando el buen cartel que tiene en la premier league donde ya varios clubes se han interesado en mayor o menor medida por el jugador de 29 años bradway considera que el hecho de enterarse por terceros que ocupaba la rampa de salida del barcelona en este mercado de fichajes es toda una ofensa hacia su persona de ahí que haya querido jugar sus cartas y forzar al club a renovar y mejorar su contrato ya que de lo contrario se avecina un serio problema en el club culé en estos últimos 15 días de mercado con un futbolista que querrá salir a toda costa a pesar de que a priori podría ser útil para ronald cooman si no llega otro delantero al camp nou y es que desde el canal pensamos que bright white no sabe en qué mundo está el barcelona ahora mismo tiene una situación económica paupérrima está rebajando salarios o está difiriendo esos primeros pagos como para ahora el que está en la rampa de salida con el que el barça quiere hacer caja amenace de renovar al alza de todas maneras nos gustaría saber vuestra opinión al respecto vamos ahora a hablar de las responsabilidades que le puede pedir el fútbol club barcelona de la porta al expresidente bartomeu y es que hay un total de 1.350 millones de euros a día de hoy en el barça de deuda que bien se pueden detallar por conceptos pero que al final deben pagarse cuanto antes esa es la realidad del barcelona club más dominante de la última década y casa del mejor jugador del mundo en casi todos estos años una pésima gestión de bartomeu dejó como herencia un interminable precipicio la porta no quiso hacer silencio ante la carta del expresidente en la que le acusaba a la actual junta de haber dejado malos números pésimos planes y además rechazar muchas buenas opciones que dejó bartomeu con su equipo antes de renunciar por la moción de censura a la que fue expuesto hace meses una crisis financiera que entre otras cosas no permitió la permanencia de messi hace que el equipo se vea comprometido no sólo en sus arcas sino también en su organización con grandes déficits en cada sector y hasta con muchos problemas de infraestructuras esos que demandaron el gasto de 1.8 millones de euros recientemente surge la duda se le pedirá asumir responsabilidades a bartomeu porque jordi moich llegó a presentar números poco convincentes pero que parecían bien argumentados o sustentados a pesar de las dudas normales ahora que la auditoría demuestra que apenas comienza el asunto no hay basamiento estable para nada de lo que digan bartomeu quedó desenmascarado ante lo que indicó la porta que además desglosó ocho puntos de la carta uno por uno esas ocho mentiras que le hizo llegar un aludido expresidente culé que quiso salvarse y según comentó el propio joan renunció porque la moción prosperaba ahora miente porque ve que todo sale a la luz la ley se divide al momento de interpretar la situación del club porque tal y como ocurrió a finales de la 19-20 la junta de bartomeu presentó números en rojo que podían hacerle presentar nuevos avales para poder responder por el año de presidencia que le quedaba aunque en ese momento usó la imagen del club para usar la interpretación legal que convenía ahora que todo está al alcance de la mano y que de hecho hay muchas dudas como el pago a vecinos por molestias o contratos fragmentados que pasan por encima de la estructura del club los avales que le hicieron presidente podrían estar cerca del fuego sin contar con su propia situación personal que podría regresar a los tribunales más pronto que tarde por tanto chicos podría sentarse delante de un juez bartomeu por su pésima gestión en can barça vamos ahora a hablar de memphis de pai que se ha vuelto el líder que necesitaba el barcelona el club culé comenzó con el pie derecho la nueva temporada de la liga con una victoria ante la real sociedad por 4-2 con una exhibición muy positiva de buen juego colectivo pese a unos minutos finales complicados debido a las intervenciones de ronald cooman ya la postura más floja del equipo con el resultado a favor pero sacando dichos minutos el partido del conjunto azulgrana fue muy positivo e ilusionante para los aficionados del club uno de los nombres propios de la noche en el camp no fue en memphis de pai quien debutó de manera oficial con el equipo después de todos los rumores que afirmaban que todavía no estaba inscrito ante la liga pese al comunicado del fútbol club barcelona en neerlandés fue el amo y señor del ataque blaugrana era por quien empezaban y terminaban la mayoría de las jugadas una demostración de que pese a estar muy lejos de ser leo messi tiene las condiciones para tomar su testigo y convertirse en la nueva referencia ofensiva del equipo no un delantero centro sino el faro con el que sus compañeros se guiarán en campo rival menfis es un futbolista rápido y que destaca por su movilidad no es un atacante que espera a que la pelota le llegue la busca y se hace responsable de las acciones para marcar la diferencia sus contactos siempre tienen una intención ofensiva pese a que busque jugar para atrás sus desmarques en ruptura en apoyo sus descensos para intervenir sus intercambios posicionales con el resto de los atacantes tiene mucho talento aunque es su liderazgo a la hora de intervenir lo que más destaca a la hora de jugar no tiene más talento que griezmann o dembélé pero sí que ha demostrado en su primera noche en el camp no que tiene la valentía de hacerse dueño del equipo y es que menfis ilusiona en el camp no en este inicio de temporada nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima